SUA 2019, ayuda a proteger a más de 11 millones de bolivianos. Presenta La Noticia del Momento. Buenas noches, bienvenidos a La Noticia del Momento. Tenemos mucha información para compartir con ustedes esta noche en Telepaís Edición Central. Este es un avance de nuestros principales temas. Hoy en Telepaís. El abogado defensor de Fernando Subirana solicita que se revierta la detención preventiva del concejal de la Guardia. Acusado de los destrozos causados en el Tribunal Electoral. Fueron enviados a Palma Sola tres peligrosos atracadores. Acusados de ingresar a domicilios armados, intimidando a sus víctimas para robarles. Un taxista persiguió y redujo a un asaltante poco después de que éste agrediera brutalmente a una joven de 19 años. En la zona del Parque Industrial. El abogado Gary Prado Araúz se refirió al estado de salud del juez Sixto Fernández. Quien hoy sufrió una descompensación. El Colegio Médico de Bolivia rechaza la acción popular presentada por un ciudadano en la ciudad de La Paz. Indica que apelarán este recurso. El senador Óscar Ortiz anuncia una demanda penal contra el gobierno por la publicación de un sondeo sobre intención de voto en medios escritos. A las 19 con 45 minutos llega Telepaís Central. Quédese con nosotros. SUA 2019. Ayuda a proteger a más de 11 millones de bolivianos. Presento. La noticia del momento.